A tratar de ordenarnos aquí, nos viene accidentado el ingreso de Pedro Castillo en estos momentos, que lo está haciendo a pie. Acá hay simpatizantes también. Entonces, ya nos imaginamos que ahí le dan una especie de cápsula de seguridad para que él pueda transitar con total normalidad. Lanzaron algo a Pedro Castillo, están lanzando botellas, me parece un llamado a la paz, a la calma. ¿Qué pasó, Jorge? ¡Pero presidente! ¡Pero presidente! Bueno, hay bastante desorden en estos momentos para poder ingresar a este espacio de Gamarra, por ejemplo, que es el Parque Caninpat, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ya llegó allí justamente el candidato de Perú libre, acompañado de la persona de confianza que tiene alrededor y de su seguridad personal. Seguridad del Estado, que le abre paso e intenta protegerlo de cualquier ofensa, digamos, o de cualquier objeto que le pueda caer. Porque tenemos la duda aún si es que ha lanzado una botella o no. Probablemente nos van a cuadrar las imágenes desde el switcher para poder volver a ver la imagen donde parecía que le lanzaban algo a Pedro Castillo. En todo caso, va a ser Jorge el que nos tiene que confirmar eso. Pero estos son los momentos que odia seguridad del Estado. Estas cosas de último momento que hacen las autoridades, los candidatos, que desordenan para evitar este tipo de momentos. Jorge, si nos puedes dar más detalles, no sé si nos escuchas.